No se debe preocupar porque como usted sabe somos un gabinete de abogados serio y prestigioso y bueno, quiero que sepa que hemos recurrido la sentencia al Tribunal Superior y en hora mala pues seguramente le conmutarán la pena, lo que no puedo decirles cuánto ni cuándo pero en ese caso también hemos recurrido, compañeros nuestros, al Tribunal Constitucional donde allí seguramente su caso pues no tendrá ningún palativo con la pena que le conmuta De todos modos usted no se despreocupe en un momento porque nosotros estamos pendientes de esto